Hola que tal, bienvenidos nuevamente aquí a curso de robótica en este nuevo video vamos a ver la lección número 5 o el tutorial número 5 del proyecto de el robot esquiva obstáculos que vamos a ver inicialmente en esta lección vamos a aprender lo que vamos a ver primero que todo vamos a ver la instalación del software PCAXE Editor vamos a explicar como acceder a la página web para descargar directamente este sofá lo segundo que vamos a ver es como instalar el adaptador USB serial que es el adaptador que vamos a utilizar para comunicar el computador con el programador del PCAXE y hablando del programador del PCAXE vamos a ver pues finalmente la introducción al nuevo programador al nuevo diseño del programador PCAXE que es el que vamos a utilizar en este proyecto el proyecto del robot esquiva obstáculos entonces eso es lo que vamos a aprender en esta nueva lección así que quédate hasta el final de este video bueno entonces para instalar el software del PCAXE Editor que es la nueva versión del software PCAXE yo he designado la página www.cursorobotica.com slash descargas en esta página si ustedes ingresan les voy a dejar pues el link aquí abajo en la lección o si están viendo el tutorial por YouTube aquí en las tarjetas prácticamente pues aquí arriba entran a esta página y llenan el formulario y yo a vuelta de correo pues les envío automáticamente el software o todos los software que se están utilizando en este curso simplemente entran ahí y descargan automáticamente desde la página web este programa bueno entonces una vez que hayan recibido el correo de confirmación les envía a esta página en donde está aquí toda la lista de los elementos que necesitamos pues en nuestro curso y aquí está la opción de software PCAXE Editor simplemente le damos un clic allí y nos envía a esta otra página donde vamos a proceder con la descarga damos aquí un clic en descargar y si están utilizando Chrome pues él automáticamente aquí en la parte inferior comienza a hacer la descarga este software es para utilizar el programador con el ambiente Windows más adelante en nuestros tutoriales voy a mostrarles cómo se hace la programación bajo ambiente Mac o Macintosh o Apple para que ustedes puedan utilizar también pues el programador en esta plataforma por lo pronto en este tutorial voy a mostrarles cómo se hace la programación bajo Windows utilizando el software PCAXE Editor bueno una vez que termine la descarga de el software si ustedes ven aquí en esa parte pues está la última descarga que se realizó simplemente damos un clic allí y el software automáticamente me comienza a ejecutarme en este caso lo que tengo que hacer es darle un clic aquí en ejecutar o run si ustedes tienen el software configurado en español le va a decir ejecutar entonces simplemente le damos un clic ahí y él automáticamente se comienza a instalar luego aquí de la instalación simplemente procedemos a darle un clic aquí en siguiente nuevamente aquí en siguiente aquí me indica en qué parte pues el software se va a instalar simplemente le damos acá un clic en siguiente y aquí selecciono en este caso como estoy trabajando en Windows voy a seleccionar aquí cualquiera que use este computador vamos a un clic acá y él automáticamente comienza a instalarse una vez comienza a instalarse aquí me pide si quiere permitir que el software haga cambios en el programa le digo simplemente que sí y él se procede a instalarse en este momento está copiando los archivos necesarios para poderse ejecutar esperamos ahí unos momentos y aquí simplemente pues ya termina de instalarse simplemente le hacemos un clic en finalizar dejamos esto habilitado si queremos pues que automáticamente me abra el software entonces vamos a darle un clic acá en finalizar y él automáticamente me está ejecutando el software la última versión que tengo es 6.0.93 esa es la versión que tengo en la página web puede ser que más adelante tenga otras versiones nuevas yo constantemente estoy actualizando estas versiones así que si hacen la descarga en cualquier momento es muy probable que el software que esté colgado en la página sea la última versión entonces simplemente estos son los pasos que tenemos que hacer para terminar de ejecutar y de instalar este software que es el software que vamos a manejar para pues terminar de programar el microcontrolador Big Access ahora vamos a proceder a instalar los drivers o el adaptador USB serial el adaptador USB serial que muestro acá es el adaptador que voy a usar junto con el cable del adaptador es el que viene prácticamente en los kits o en el kit que estoy ofreciendo de este proyecto este es el nuevo cable que estamos usando es prácticamente bastante pequeño y pues es compatible con Windows y con Mac esta tarjeta tiene una característica que si ustedes ven acá esto viene con un jumper y este jumper prácticamente es el que se coloca acá en esta parte este jumper por lo general está seleccionando el voltaje de trabajo de esta tarjeta así que el voltaje de trabajo prácticamente aquí lo que estoy haciendo es poniendo a trabajar o a 3.3 voltios o a 5 voltios yo simplemente lo que hago es colocar el jumper en la opción de 5 voltios entonces hay que tener en cuenta eso cuando estoy trabajando con este adaptador entonces vamos a proceder a instalar este adaptador y a cargar los drivers y a verificar si el adaptador quedó instalado correctamente bueno aquí les muestro como es el adaptador USB serial viene con su cable mini USB para conectarla al computador este conector adaptador es mucho más pequeño que el que usábamos en la versión anterior aquí está el jumper que les indico este es el jumper selector para trabajar esta tarjeta a 3 voltios o a 5 voltios nosotros como tenemos el proyecto y está diseñado a 5 voltios pues hay que asegurarse que el jumper esté seleccionado hacia la parte de 5 voltios y simplemente pues dejamos conectado estos dos pines esto es lo que pues nos permite pues manejar el voltaje 5 voltios ahora lo que hacemos es proceder a conectar el terminal mini USB de esta forma y el otro extremo lo conectaremos al puerto USB disponible de nuestro computador bueno tan pronto conectamos el adaptador USB a nuestro computador vemos que el LED indicador se enciende indicando que está a energizar la tarjeta y en nuestro sistema operativo se indica que un nuevo dispositivo está listo para usarse vamos a verificar entonces en nuestro administrador del sistema en Windows en este caso que el puerto está correctamente instalado entonces vamos simplemente a buscar aquí el icono del sistema que está aquí damos un clic y luego vamos a ver en la opción de Device Manager o el administrador de dispositivos damos un clic aquí y en la parte de puertos de puertos serial o COM o LPT vemos que está identificado un nuevo puerto como USB puerto serial en el COM 9 o sea el puerto de comunicación 9 va a ser el puerto que vamos a usar en nuestro software entonces este es el proceso de cómo se instala el driver automáticamente en nuestro sistema operativo Windows bueno ahora continuando con la explicación voy a mostrarles la nueva tarjeta programadora del PICAC C08M2 esta tarjeta es la que vamos a usar ahora en nuestros proyectos esta tarjeta consta también del PICAC C08M2 en este caso está aquí es el mismo pues chip que hemos usado en las lecciones anteriores así que vamos a mantener usando este chip en estos cursos esta nueva versión es un poco pues bastante más compacta y lo que tiene de diferencia es que además de ser compacta ya tenemos o podemos usar un pin adicional en este caso pues tenemos seis pines de entrada y salida que pues voy a explicarlo más adelante en el curso este es un pin adicional que tiene el PICAC C pues esta nueva versión lo que hace es poner ese pin pues en uso esta tarjeta también es compatible con el adaptador USB serial que va a estar conectado aquí ahorita más adelante vamos a ver cómo se trabaja con esta tarjeta y pues mantiene la funcionalidad del switch para prender y apagar y este es el switch que selecciona para el pin cero si vamos a programar o vamos a usar ese pin como salida mantiene el puerto de entrada de un voltaje externo o las baterías que vamos a utilizar para alimentar a esta tarjeta y además tiene pues el regulador de voltaje el 7805 que es el que regula el voltaje de entrada a 5 voltios además de esto tiene este chip que controla el uso del adaptador USB serial así que este es el que hace esa función vamos a mostrar más adelante las funcionalidades de esta tarjeta por lo pronto lo que quiero hacer ahora es conectarla y verificar que el software esté comunicándose correctamente con esta tarjeta bueno aquí tengo la tarjeta programadora del picaché08M2 este es el nuevo diseño que es más compacto y viene con este case de baterías que es para 4 baterías de 1.5 voltios yo puedo usar también baterías de 9 voltios o una batería de mayor capacidad hasta de 12 voltios y el regular pues me va a soportar este tipo de voltajes mayores entonces lo que vamos a proceder es a conectar el punto positivo y el punto negativo de este banco de baterías simplemente procedemos a conectar el cable negro que es el que va al punto negativo de esta forma nos aseguramos que el tornillo quede bien asegurado y ahora el cable positivo o el punto rojo vamos a conectarlo al punto positivo si yo por algún error conecto el cable inverso pues la tarjeta pues tiene una protección con un diodo para evitar conexiones de voltajes inversos así que hay que asegurarse ahora que el banco de baterías esté encendido en este caso está en off vamos a colocarlo en on y ya tengo pues asegurado que hay energía y simplemente le doy un giro el switch en on y ahí ya me aseguro que esté encendida la tarjeta ahora lo que hago es proceder a conectar el cable o la tarjeta de conexión de usb a serial y luego que ya está conectado me aseguro que el switch de programación esté en la posición de programación aquí en esta parte de lo contrario pues te generaría un error en el software vamos sin embargo a verificar que todas las conexiones hayan quedado bien y que el software me esté leyendo exactamente pues el microcontrolador entonces en esta parte lo que hago inicialmente es refrescar los puertos acuérdense que el puerto que quedó conectado en este computador va a ser o fue el puerto 9 aquí sin embargo pues verifico simplemente dando un clic acá en refrescar puertos com y efectivamente pues me aparece que el puerto 9 o com 9 es el que está habilitado entonces simplemente lo que hago es verificarlo y asegurarme que quede seleccionado ese puerto y luego ahora lo que procedo a hacer es chequear que el PCACC pues esté comunicándose acuérdense que tengo que seleccionar aquí en settings settings es la pestaña pues que me habilita este menú entonces vamos a darle un clic ahora en chequear PCACC o que el PCACC esté conectado esto lo que hace es enviarme unos datos de verificación y me lee el firmware o que software está dentro del chip o que versión de software tengo en este caso tengo la versión PCACC 08M2 versión 4.a esta es la versión que está leyendo exactamente desde el microchip le doy un clic en ok si por alguna razón se me olvida seleccionar el switch de programación vamos a hacer un ejemplo que esté seleccionado o no esté seleccionado en programación si yo intento verificar nuevamente el microcontrolador dándole un clic acá nuevamente me va a generar un mensaje que no va a encontrar el puerto o el hardware no encontró no se encontró nada en el puerto en el COM9 entonces este es un mensaje típico de error que me genera el software si no coincide o no hay una conexión exacta entre el puerto serial y el chip ahora voy a mostrar el error que genera el software cuando la tarjeta programadora no está encendida entonces simplemente apago la tarjeta programadora con el switch principal si por alguna razón la tarjeta está en off y yo intento nuevamente verificar el chip que haya conexión también me va a generar un error entonces me genera error tanto si el switch de programación no está seleccionado como programación y también me genera un error de que no encontró el puerto si la tarjeta está apagada entonces verificamos que la tarjeta está encendida nuevamente verificamos que el led esté encendido y que el switch de programación esté en la posición correcta o sea en la posición de programación entonces si verificamos nuevamente en el software esta vez pues el software me genera que el firmware está correcto entonces estos son los pasos necesarios que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar con la tarjeta programadora para verificar que la comunicación entre la tarjeta del PICACC 08M está correctamente configurada o está correctamente conectada con el software o con el computador entonces esto es lo que hay que hacer antes de comenzar a cargar el chip con cualquier código bueno y esto es lo que quería mostrarles en esta nueva lección acuérdense que todo el tema de los materiales los pueden conseguir en mi página web en www.cursoderobotica.com si ustedes van aquí a la opción de tienda dándole un clic acá en tienda encuentran todas las opciones de los materiales que vamos a usar en los cursos en este caso los materiales están disponibles ya para el seguidor de luz del seguidor de línea y pronto pondré los materiales para este proyecto del robot esquiva obstáculos por lo pronto pues aquí tienen acceso a todo a todo el material y pues pueden hacer la compra fácilmente bueno y finalmente recuerden que pueden seguir todos mis cursos directamente desde mi página web www.cursoderobotica.com en la sección de cursos tienen los cursos disponibles y tengo un curso especial para ustedes que es el curso básico de diseño de circuitos impresos los invito a inscribirse es un curso supremamente completo que va dirigido pues a las personas que no tienen conocimiento previo en electrónica y pues quieren realizar sus propios circuitos impresos desde cero así que los animo a que ingresen y se inscriban eso es lo que tenía preparado para hoy por favor dale un like a este video o compártelo y nos vemos en la siguiente lección chao chau chau Gracias por ver el video.